Siento un dolor Lloré en mi pecho y mi alma está angustiada De ver a una madre triste, muy triste y desesperada El alto costo en la vida la tienen muy perturbada Sufre, llora y se lamenta, lleva una vida agitada Es una madre soltera y además es desempleada Está creando cinco hijos, oye que tremenda carga Si comen el desayuno para el almuerzo no hay nada Y al llegar la tardecita se pone más angustiada Cuando escucha a sus hijitos, madre quiere una empanada Busca plata en su cartera y queda decepcionada Al darse cuenta realmente que allá en el fondo no hay nada Para darle a sus hijitos el sufrimiento le embarga ¡Suscríbete al canal! Y así va pasando el tiempo Luchando con esa carga Y sus hijos van creciendo Con amargura en su alma Por si el pobre no estuvieron Lo que ella siempre anhelaba Políticos poderosos Que han quitado la mirada Del desvalido y el pobre Lo han hecho como si nada Por ello ustedes ahora son Gente muy adinerada Tengo una buena noticia para la gente olvidada Que a mi Dios tomó el control Y también tomó tus cargas Alégrate hombre y niño Y mujer venezolana Ya no habrán mansos oprimidos Ni gente necesitada Mi señor traerá abundancia Y descanso para tu alma Y esos gritos de lamento No se oirán hoy ni mañana Ana Ana